Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, en el video del día de hoy ya conocemos cuáles son los títulos que estarán llegando al catálogo de Playstation Plus Extra Premium y Deluxe en lo que es el mes de junio. No se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y compartir si les gusta el contenido. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, los títulos que se estarán incorporando al catálogo de Plus Extra Premium llegarán el día 20 de junio, así es. Pero ojo, en la publicación oficial de Playstation se menciona que estos son solo algunos de los títulos que estarán llegando al catálogo. La lista de los juegos que ya conocemos son Far Cry 6, la versión de Play 4 y Play 5, súper recomendado. El título de las Tortugas Ninja que salió hace casi un año, muy buen juego aunque está un poco corto pero sí que vale la pena. Rogue Legacy 2 que es un título de plataformas en 2D bastante bueno, además de Inscription que la verdad no lo conozco. Además de otros títulos llamados Solstice, la versión de Playstation 5, Tacoma de Playstation 4, Deus Ex Mankind Divided. Este título le ha gustado mucho a la comunidad aunque ya tiene muchos años de haber salido. Además del videojuego Killing Floor 2 que en esencia es un videojuego de zombies mutantes que está bastante bien. Hay mucha acción y es súper divertido para jugar con tus amigos. Además de eso, los títulos que estarán llegando al catálogo de Plus Premium y Deluxe de lo que son los clásicos son Killzone Liberation de PSP, Worms de Playstation 1, además de X Adventure de Playstation 1. Pero además de esto, habrá un fin de semana de multiplayer gratuito que comienza el día 24 de junio. Así es, no vas a necesitar Plus para poder disfrutar de todos los títulos en su formato multiplayer. Y bueno, esto puede ser también bastante útil para algunos. Además de esto, se anunció que Playstation va a estar regalando lo que son fondos de pantalla y avatares a partir del día 20 de junio hasta el 30 de junio. Supuestamente va a llegar a lo que es el email de cada quien, de lo que es la cuenta de Playstation Network. Y pues bueno, es un extra, no está de más. Además de esto y con el motivo del aniversario del Playstation Plus, también se anunciaron que va a haber campañas y premios especiales en lo que es Playstation Stars. Lo que se mostró es lo que estás viendo ahorita en la pantalla. Y pues bueno, a manera general, pues sí, este mes fue especial por el aniversario del Playstation Plus. Y pues bueno, a disfrutar, esperar que lleguen buenos juegos sorpresa, tanto al catálogo de clásicos como al catálogo de Play 4, Play 5 de Plus Extra y Premium. ¿A ustedes qué les pareció este mes? A mí me pareció bueno, yo le doy un 9. Creo yo que con el de las Tortugas Ninja y Far Cry 6, se paga por sí solo este mes de Plus Extra y Premium. No se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y compartir este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Tenemos saludos, pendientes, celos, debo para el siguiente video. Bye.